tratamos en todo lo posible eso es un error y a veces no es Botox lo que tiene no, no, es que casualmente, para allá voy el Botox se queda aquí en todo el tiempo por eso me dijo bueno, casualmente queremos a la vez imposible entonces hay que esperar que se vaya el efecto que habitualmente son... por cierto, los quiero invitar este mismo, el cuerpo completo te va a salir una millonada también ese mismo ¿cuánto tiempo aparto? toda la mañana ¿qué doloroso son estos procedimientos? sinceramente te voy a esa fiesta al Botox Party mañana